Ellos son comerciantes, funcionarios públicos y de seguridad, ganaderos y líderes comunales quienes realizaron el curso de anti-extorsión. Allí conocieron las medidas de autoprotección para evitar ser víctimas de estos delitos. Capacitar en medidas de autoprotección a la ciudadanía, a las personas en cómo afrontar una extorsión, una llamada desde un centro penitenciario, el secuestro de información a través de redes sociales y demás. Es el primer curso que estamos haciendo en el Magdalena Medio. Esperamos más acogida del público para un futuro o para nuestro segundo curso que esperamos hacerlo en el primer semestre del próximo año. El teniente Diego Alexander Ardila entregó detalles de las capturas realizadas por la Comisión de Diferentes Delitos en esta comunidad. El GAULA Magdalena Medio en el presente año ha puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación 52 personas que han sido indiciadas y que han sido capturadas mediante flagrancia y orden judicial a través de los procesos investigativos que se llevan. En total fueron 200 las personas que participaron. Para final de año se acerca la temporada de Sembirna, ustedes muy bien saben, aumentan las llamadas que hacen desde las cárceles. Entonces la recomendación es que ser muy prudentes en el manejo de información, saber atender esa llamada en cuanto a no entregar información, no suministrar información por personal, hasta no estar seguro de quién es el que está detrás de la línea, obviamente pues ignorar muy diplomáticamente estas llamadas. La clausura de este evento se llevó a cabo en el Centro Popular Comercial.